Mi nombre es Gabriela Maldonado, tengo 39 años, soy odontóloga y también cantante lírica. Nos han regalado una actuación brillante y tan llena de talento, que eso es lo que venimos a buscar. Dejá de arreglar dientes y cantar. Me encantaría, obviamente, porque amo cantar, como también amo la odontología. Pero bueno, estoy abierta, ¿no es cierto?, a poderlo lograr. El sí que yo te di ha sido de los más grandes que he dado en estos tres años. Porque eres una actriz, una artista impresionante. No dejes que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños, como me lo dijeron una vez a mí. Y hoy, esta noche, ese sueño se cumplió. No pido más. Hacés bien en no pedir más. Hacés muy bien en no pedir más porque todo te va a llegar solo. El elegido del público es Fabriera Maldonado, el artista más gozada por el público. No tengo palabras. ¿Cómo expresar la felicidad, la alegría que siento? No me esperaba esto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Lo primero, le vamos a pedir disculpas a toda la gente de los restaurantes que están aquí en el corredor de Ardo Rocha. Se rompieron todas las copas. No queda una copa sana.